¡Suscríbete! Llegamos aquí, de repente Estrecha, ¿no? Y van a estallar esa oleada Van a estampar esa oleada Contra la torreta Algunos míos que perderán La Kalista Mínimo buenas noticias, ¿no? ¡Ojo! ¿Blurzor? Inferior Y cuidado con Blurzor y Champi Porque parece que quiere buscar una travesura Le ha visto Pueden buscar el diveo Le flashea Contra la pared Estampado Siganari Que va a morir Primera sangre Para Jacobo Aunque cuida de la tolin Porque vivo Puede tener un problema Tira W Le van a matar también Uno por uno Alrededor del mapa De escala mejor ¿Qué composición escala mejor en el late game? ¿Le viene bien a Heretics Que esto se vaya largo? ¿Crees que es una partida más De intentar apretar en el mid game? Yo es que Lo sabe mucha gente, Champi Yo no me considero analista Entonces no voy No soy capaz de analizar esta situación No, no Aquí solo nos importa el LOL con cojones O sea, aquí ¡Sí! Solo LOL de echarse para adelante LOL de teamfight No pensemos No pensemos Vamos a confiar Uno de los dos supports Buenas noticias para Team Heretics Ya que la de Amumu Podría poner en algún lío A Jaspetra Que tiene limpiar Salta directamente a Amumu Winson que se mete Gasta el destello Witten Llega también el sacrificio Han esquivado la Q Y han borrado al support De Unicors of Love Cuando llega Blurzor a la botlane En problemas Shiganari Que no tiene curar Bluros que quiere cortar Este dragón Pero que bien han leído Esa ultimate ¿No? Por parte de Shiganari Como lanzaba a Amumu No tenía definitiva Amumu Así que si fallaba ¿No? Champi Esa ulti de Kalista Y fallaba las vendas Se quedaba totalmente vendido Lo que ha ocurrido Kill Otra más Para Jack Spectre Ya tiene el mítico en sus manos Espérate porque parece que Blurzor Quiere pelear a este dragón Pues quiere evitar Que se haga el dragón Unicors of Love Y es que decíamos Que la situación de la botlane Favorecía mucho A Team Heretics Así que era extraño Ver a Unicors of Love Siendo el equipo Que busque este primer objetivo neutral De la parte inferior del mapa Dragón de nube Que asegura Heretics El siguiente Que va a ser Hextech Y el heraldo ya A mitad de camino Somos más Pues que swing No sé qué decir Champi Espérate porque Va a llegar el tradeo Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Vais a perder una torreta y eso que lo tiene que responder Scarface volviendo hacia base, aunque está rotando ya todo y único su block. Torreta que tiran, cuidado, que podemos creerlo. Aquello de la torre quiere ni Ferci ganar y llega el teleport de Scarface en problemas. Witten que se debería dar por muerto, aunque tiene destello. Estampa, Blurzo contra la pared de Scarface. Gana velocidad gracias a la irrupción de fase y escapa con el destello. Y Aspectra va a sobrevivir también. Se ha sacrificado Witten en pos de derribar la torre. Ahí Aspectra que salta hacia adelante. Tiene el Galeforce, va a buscar a Rubi. Sacrificio, ratatatatamu y tocado el coreano. Bueno, que se defiende con la ultimate, cortando la canalización de esa definitiva de Lufián. En problemas, Rubi es el único jugador que tiene una vez... Tienen que venir a pelearlo porque si no podría ser objetivo gratuito. Está Scarface, está la Momo, está todo el mundo ya por parte de Junikos intentando entrar. Llega el engage de su héroe, es buena la cadena. Se lanza a Blurzoar, tiene que flasear la Sejuani. Ha escapado Scarface, pero también lo hace mismo que lo había metido dentro del cuarto oscuro. Él le está reventando. Cuidado que la Sejuani va a salir muy tocado y si la matan, la van a matar. Se lanzaba Winson, lo recoge si ganare. Porque se había metido en un problema su support. Ha muerto la Sejuani, ha muerto la jineta de cerdo. Viene con todo Blurzoar, pero la Uzi de Winson que es bastante buena. Tiene que intentar sobrevivir. Enjunga de Elty se acaba muriendo. Es un uno por uno. Liado ahora por parte de Blurzoar. Han matado a Scarface. Podría hacerse este dragón que va a ser el tercero para Heretics. No puede pelearlo, Wall. Son muy buenas noticias porque nos deja a punto de alma. Champi, punto de alma de montaña, que con una Poppy, que con un Swade, con un Mordekaiser, personajes que tienen que pegar de cerca, que tienen que buscar prácticamente estar a Melee, ¿no? Quitando obviamente a Swade, que después llega un poquito más de lejos. Va a hacer que reaguanten más y en esas teamfights puedan tener más oportunidades. Y bebé, mira la diferencia en tiradores. Tres objetos. Yo también iría por Víctor. No tiene modo de quitarse este varón. Y lo han empezado. Va a llegar el TP por parte de Scarface. 8000 de vida que tiene el objetivo. Llega también Ivo, que podría meter al Urox en el cuarto oscuro y podría hacerle imposible robar este objetivo. Así que un 50-50, que no puede ser real. Tres mil de vida que tiene el Baron Nasson. Lo va a meter finalmente en la definitiva al Urox, que no puede salir. Seguimos al Baron Nasson de TheX. Y llegan a Ingex, pruebas de Winsom. No tenía follow-up. Van a acabar con la vida de la momia. No porque se hace de oro. Siga a Nari, que está pegando de gratis. Acaba muriendo Lucian. Ha muerto Jack Spectra. Y eso significa problemas para el Team Eletix. Pero es que Ivo está reventando también Suiro, que se va a flashear y va a acabar con la vida de Rubi. Solo sobrevive Scarface. 4 por 1. Triple kill de Suiro. Y Baron Nasson para Heretics. Que ahora sí, champi. Que tenga que pelear Unicor. Ha empezado el Nashon antes. Ahora empieza el dragón directamente. Y Aspectra con el sacrificio. Un golpe a Scarface. Lo quiere rematar. Vientura ganado ofensivo. También el destello. Va con todo Jack el inventor. Que saca la kill. El 1 para 1. Se lo lleva el tirador de Eletix. Y el dragón va a ser también para el equipo de los herejes. Muy cerca del 1-0 BB. A punto de dar el primer golpe, el equipo español no puede acceder a este objetivo neutral. Y unicos of love. Que poco a poco ve cómo se esfuman sus posibilidades de victoria. Después de la semana pasada del KCUKAM, yo no me fío, champi. Yo ya no me fío. Hay que cerrar la partida. Alma de Montaña, que acaba llevándose Team Eletix a minuto 28. Van a tirar el tier 2 de la midlane. Muy buenas noticias. Y van a golpear tampoco el ojo bruto. Que golpea la torre de Individuor. Que va a suspir el castigo por parte de Jack. Se pueden dar la vuelta porque va a llegar Winsor. Que quien tiene la definitiva se lanza encima de Blurthor. No puede finalmente pillarle con las vendas. Que bien ha hecho Blurthor. Quiere acabar con Siganari. Llega la ola. No golpea. Blurthor que puede ser cazado. Ultimate por parte de Zubino. Todo el mundo contra el daño del bueno de Zayn. Acaban con la vida de Víctor. Todavía ya momo. Ha muerto Poppy. También lo hace Akali. Team Eletix que limpia la teamfight. Team Eletix que va a poner muy probablemente en este post. El 1-0 champi. Teamfight sencilla. Partida rápida. Eletix que va a poner el 1-0 en el marcador. Pues empieza bien. Empieza con sorpresa la eliminatoria. Team Eletix que consigue la primera victoria de este mejor de Finco. Contra un rival muy duro como es Unicorns of Love. Sexy Edition. Un equipo que se hizo un 5-1 en el grupo de la muerte. Con Vitality V. Y Yajans. Grupo del que precisamente salieron eliminados los gigantes. Pero Eletix no se achanta entre ellos. Y mete el primer tanto de esta eliminatoria de cuartos. El objetivo pasará a semifinales donde ya espera el EDLC. Aunque dan dos victorias.